¡Largaron la quinta carrera! Premio Sabino Trata a hacer la delantera el 10 Dubai Moon A estirar un cuerpo y cuarto Lo sigue el 2 Con Tomás A la cabeza por fuera Con el 7 Obama con B A un cuerpo y medio el 1 Río Flamengo A tres cuartos de cuerpo Viene corriendo por fuera el 8 Costero Fever A un cuerpo y medio Corre el 3 Alfoncito Pasa a comandar ahora el 7 Obama con B Tres cuerpos de ventaja Lo sigue el 10 Dubai Moon A dos cuerpos y medio el 2 Con Tomás A medio cuerpo por dentro Corre el número 1 Río Flamengo A un cuerpo y medio por fuera Está ubicado el número 3 Alfoncito Al pescueso viene corriendo el competidor Número 8 Costero Fever A dos cuerpos corre el 6 Rise of Shop A cuatro cuerpos y cuarto Corre el número 9 Falando serio A tres cuerpos el 11 Toc Toc A dos cuerpos y medio el 4 Rapabela en los últimos 1100 de carrera El 7 Obama con B Varios cuerpos Lo sigue el 10 Dubai Moon Al pescueso por fuera Corre el número 3 Alfoncito A dos cuerpos Está ubicado el 1 Río Flamengo A tres cuartos de cuerpo Por fuera está ubicado el 2 Con Tomás A un cuerpo y medio Viene corriendo el 6 Ride of Joseph A dos cuerpos Corre el 8 Costero Fever A los últimos 600 metros Comienzan a volcar el codo Los de la quinta Ya están en la recta final El 7 Obama con B Varios cuerpos Lo sigue el 3 Alfoncito Tercero el 1 Río Flamengo Por dentro Corre el 10 Dubai Moon Abierto el número 2 Con Tomás A los últimos 300 metros Siempre el 7 Obama con B Cuatro cuerpos Lo sigue por dentro El 3 Alfoncito Tercero Corre el número 1 Río Flamengo A los últimos 150 metros El 7 Obama con B Un cuerpo y medio Lo sigue el 3 Alfoncito En los últimos 40 metros El 7 Obama con B Gana la quinta Y cruzaron el disco Gana la quinta 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 Gracias.